Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Hoy estamos aquí de un parkour de veces Muy grande, o sea Es gigante, de verdad Me da bien que nos vamos a pegar aquí como 20 minutos Bueno, espero que no, porque si fuera 20 minutos de verdad Habría apagado ya la consola hace media hora Ojo que se viene el salto, ah no, no hay salto, no hay salto que valga No hay salto que... Bueno, en realidad sí No, 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 tío, yo sabía que al final Alguno me empujaba, tío Era obvio, si es que no están tranquilos, tío, los suscriptores O sea, si no me veis morir No, no estáis tranquilos, tío Tenéis una espinita dentro de vosotros que dicen Madre mía, necesito ver a Daniel Reyes por morir, ¿sabes? Y eso es algo que me cabrea Pero bueno, igual, no pasa nada Ya estoy acostumbrado ¡Vamos! ¡Quitaros de mi camino! ¡Pero quítalo! ¡No! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez! ¡Otra vez, venga, vamos! Antes me muero por la derecha, ahora me muero por la izquierda Claro que sí, ahora, yo qué sé Me empotraré contra la puerta, ¿sabes? Para morirme por el medio Ay, la vida dura Vale, el primero tiene que estar ya en otro país, ¿sabes? Ojo, vamos Vale, muy bien Tío, voy último, o sea, es que es lamentable Somos 14 personas y voy último Bueno, no pasa nada Esto no es como empieza, es como acaba Siempre digo lo mismo y al final acabo perdiendo Pero bueno ¡Ojo! ¿Esto qué, tío? Vale ¡Uf! Chaval, vaya guantazo la ha metido ese hombre con la picia al otro Subió por aquí Ahí está Vamos Let's go, let's go, let's go, let's go Ahí lo lleva ¡No! ¿Qué dice? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿What? Tío, ¿qué pasa? ¿Pero qué ha pasado, tío? No, es que estas cosas me cabrean, tío O sea, de repente mi personaje decide morir Y yo me tengo que aguantar, ¿sabes? Su muerte Es que no tiene sentido La vida no tiene sentido, hermanos La vida es algo que pasa mientras Anisrev juega carreras de GTA Vamos, seguimos por aquí Ahí está Very, very good Very good You are a very good player Vale, seguimos Ahí está, a tope Ok, ok Vamos bien, vamos bien De momento la peña aquí se la está pegando Cosa que me agrada mucho Que la gente se la pegue Porque así tengo más posibilidades de ganar yo Vale, va Vamos no menos Esto está hecho, hermanos Esto está totalmente hecho Vamos Vamos Ahí está Vale Ahí está Let's go Vale Cuidado, cuidado, cuidado Me tiene que chobar con la tubería Mira, mira que grande la carretera, tío Que es más grande que un elefante gordo Bueno, en realidad elefantes delgado no existen, creo, ¿no? ¿Alguien ha visto alguna buena elefante delgado, tío? Porque yo no Todos están gordos Vamos Tío, me encantaría ser un elefante, tío Tiene que ser guay, tío Ir andando ahí en plan Siendo el más gigante del lugar, ¿sabes? En fin Ojo que me pongo cuarto, ¿eh? Ojo que estoy aquí adelantando como que no quiera la cosa Y al final voy a ganar ¿Esto qué es esto? ¿Esto qué? Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidadito ¡Hop! Vale, me voy a morir, ¿a que sí? ¿O no? Vale, bien, 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 bien Nos venimos por aquí Cuidado Derrabamos Me he quedado un poco corto con el derrame, pero bueno ¿Esto qué? Ah, vale ¿Por qué le ponen un jarrón arriba de la caja? No lo entiendo ¿Qué lo hacen? ¿Para que esté más bonito todo o qué? No Uf Vale, 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 está contrado Oye, de momento Lo estamos haciendo muy bien Estoy... Es que creo que tengo que ir delante al primero, ¿eh? Sí, 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 sí El primero está ahí delante Vale, hacemos así para ir más rápido Ahí está No, volamos un poco Y ahora para abajo, para abajo Ahí está Y pillamos ya el segundo Madre mía, que bien lo he hecho Vamos Caballito Eso, eh Abajo, 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 abajo Vale, chicos El primero está ahí delante, ¿eh? Este es el segundo Pero el primero está ahí al ladito Y pienso pillarlo ya de ya Vamos, este ya lo tengo Este ya lo tengo Tío, vaya remontadote que me estoy haciendo O sea Me la estoy sacando, hermanos Me la estoy sacando Vamos Vamos El palco está muy guay, ¿eh? Vamos Vamos Cuidado Vale Vale No sé dónde está el primero ahora mismo Vamos No hay tiempo que perder, hermanos Caballito un poco Para no pegarnos Ahí está Vamos, 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 vamos Sí, se puede ¿Viste a estar volar aquí? Vale, sí, puedo, eh Puedo, puedo, puedo No puedo, no puedo, no puedo Que la clave sería volar en los tubos Esto para ir súper rápido Pero es complicado Vale, vamos a ir saltando Que creo que así Vamos mucho más rápido Pero en las curvas Hay que tener cuidado Que como pegues un salto en una curva Lo mejor te Quedas sin Una paleta, ¿sabes? Y nadie quiere que te arriesguen Se quede sin una paleta Porque a mi rep le encanta comer Croquetas Y claro Si no tengo paleta Pues no puedo comer croquetas Y encima rima En fin Voy segundo Cada vez está más lejos este hombre O es mi impresión Yo no es por ser negativo, ¿sabes? Pero Es que cada vez está más lejos, loco Es que yo no sé ese hombre Que lleva en la rueda de la bici, tío Vamos Yo creo que lleva aceite, tío Se está deslizando Vamos Ahí está Ok Pues Tío Es que está allí A lo lejos, ¿sabes? Es que no lo pillo O sea He remontado a todo el mundo Bueno, qué susto He remontado a todo el mundo En plan súper fácil, tío Y ese hombre No lo pillo ni para atrás No entiendo yo estas cosas muy bien Vamos No, no Que no lo pillo, ¿eh? Está lejísimo El hijo de su madre, tío Pero cómo va tan rápido No lo entiendo Supongo que está la saltando, ¿no? Digo yo Vamos Vamos Ahí está Cuidado con no caernos Ahí está No, yo sabía, yo sabía Yo sabía que al final la liaba, tío Uno de esos saltos La vida es dura No, tío, no, 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 no No, tío Me acaban de adelantar todos Cuando estaba ahí la meta, tío La vida es dura, hermanos La vida es muy dura Me cagó mi vida Pues nada, chicos Vamos a quedar cuarto finalmente La verdad es que Me cabrea, me cabrea la vida, tío Me cabrea bastante Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Pues nada Esto ha sido todo Dejad un pedazo de like Y un favorito Si os ha molado Seguidme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós